Amor Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Xen Más, más me en la mente Xen 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 La luz no die, она vive vécuada Estou un plazo, que es hermoso La luz no die, ella vive vécuada Mi amor La luz no die, ella vive vécuada La luz sin el plazo, que es hermoso BESKONENCIA MY LABORH BESKONENCIA MY LABORH I love you so, you know I never put a pressure on you, baby, now Last night was gone, you know I never let you down, because it's all about love, baby I need your love, you know you're only one for me, it's unbelievable If I can see it through the walls, if only you could see my soul If you just only knew how I need you, there ain't nobody who could supersede you If you just only knew what I've been through, if you just only knew how I need you You've got everything to be my baby, everything to be my lady Everything but I want some more, cause I believe in Amor, nunca termina, siempre contigo, tú sabes, es tan lindo esto del amor Nunca termina, es fuego eterno, increíblemente es este amor Uh, 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 increíblemente es este amor Uh, 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 increíblemente es este amor Uh, 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 increíblemente es este amor Amor, nunca termina Siempre contigo, tú sabes, es tan lindo esto del amor Nunca termina, es fuego eterno Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor En pequeñes corazón se acerca de lo normal Es el universo de la humanidad Es una 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 luz Ella está compromettando Es un sueño De tu amor Es el sueño Se desviste y el planeta Sucrátic No te digas Ed 아닌 El sueño El sueño No te digas Él vive y yo Es es un sueño Es un sueño Es un sueño Yo sé Es un sueño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!